Cuando pasaron los 400 años, Jehová dijo llegó el tiempo de sacar a mi pueblo, llegó el tiempo de su liberación, llegó el tiempo de su libertad, llegó el tiempo de sacarlo de la tierra de Egipto y meterlo en la tierra de Canaán, llegó el tiempo de hacerle ver al faraón que yo soy el que soy, llegó el tiempo de sacar a mi pueblo con riqueza. Todo lo que el diablo te robó en esos 400 años te lo va a tener que devolver en un solo día. Abra conmigo su Biblia en el primer libro de la Biblia en Génesis, por favor Génesis capítulo 28 verso 15. Si hay alguna visita, algún amigo, sean todos bienvenidos a este lugar, amén. Siéntase como en la casa del Señor. Repito Génesis capítulo 28 a la altura del verso 15, cuando lo tenga diga amén, lo tengo. Qué bueno, mire lo que dice allí la palabra de Dios en el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, el Señor dijo, he aquí, yo estoy con quien, eso te dice Dios, he aquí que yo estoy contigo. ¿Te gustó esa palabra, te gustó? Pues te la voy a volver a repetir, el Señor te está diciendo, he aquí que yo estoy contigo. Y oye lo que Dios te dice, y te guardaré por donde quiera que fuere. Gózate, gózate que te estoy dando buena noticia. Dios te está diciendo que estará contigo y que te guardará por donde quiera que fueres. Y dice aquí, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, aleluya, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ay Dios mío, ¿dónde están los que alaban a Dios por esta palabra? Diga conmigo, no te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tú, levante la mano y de gracias, Padre gracias por tu palabra, háblanos. Mientras hablo tu palabra, que la fe de tu pueblo crezca, sana al enfermo, liberta al cautivo, salva al perdido. En el nombre de Jesús decimos, amén. Del otro aplauso a Dios y tome su asiento. Aleluya. Siento que Dios le va a hablar a alguien aquí. ¿Dónde está el que me dice amén aquí? Amén. Dale un aplauso a Dios, yo lo creo, desde ya lo estoy profetizando. Dios te va a hablar. Y voy a hablar bajo el tema, Dios cumplirá su propósito en mí. Declare eso conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora dígaselo al que está al lado suyo, dígaselo ahí. Ahora atiéndame. Esta palabra la declaró el Señor sobre Jacob. Esta palabra se la dijo Jehová a Jacob. Y le dijo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto es como diciéndole, te escogí, te aparté, te señalé. Eres mío y te necesito para un trabajo en la tierra. Eso te lo vengo a declarar a ti también. Por eso este tema, Dios cumplirá su propósito en mí. No importa la imposibilidad de que tú tengas. No importa cuál sea tu condición física o económica. No importa cuál sea el obstáculo por el que estés atravesando. Y no importa que el enemigo quiera tratar de impedir que se cumpla lo que Dios te dijo que se va a cumplir en tu vida. Dios lo va a hacer por encima. Ay Dios mío, qué es esto. Ya siento a Dios de una manera poderosa aquí. Dios lo va a hacer por encima. De toda circunstancia, de toda adversidad, de todo pronóstico, de toda situación. El poder de Dios está por encima de todo obstáculo que quiera atraer el enemigo. Alguien aplauda a Dios porque así será. Aplaude fuerte. Y declare otra vez conmigo. Dios cumplirá su propósito en mi vida. Escúcheme. Hace un tiempo el Señor me habló personalmente y me dijo la siguiente palabra. Ernesto, lo que yo te dije se va a cumplir. No importa cualquier circunstancia que tenga que pasar. Lo que yo te he dicho, lo que yo he dicho de ti se va a cumplir. Y Dios me ministraba. No hay ser creado que pueda impedir que yo haga lo que dije que voy a hacer contigo. Escúcheme, escúcheme. Eso me lo ministró el Señor a mí. Y me dijo el único que puede impedir que se cumpla lo que yo te he dicho eres tú. Como te lo voy a decir a ti. El único que puede impedir que se cumpla lo que Dios te dijo eres tú mismo. Porque hay personas que Dios le ha dado promesas. Pero por ellos por su rebeldía. Por su desobediencia. Ellos por su falta de interés. Ellos por no valorar lo que Dios dijo. Ellos son el obstáculo de que se cumpla lo que Dios ha dicho. Pero no hay ser creado que pueda impedir que se cumpla lo que ya Dios te dijo. Excepto que seas tú mismo. Aplaudi a Dios ahora. Aplaudes con fuerza. Te voy a dar un ejemplo. El Señor tenía planes maravillosos con Saúl. Cuando Dios lo ungió tenía planes maravillosos con él. Lo mismo lo hizo con el sacerdote. El sumo sacerdote Eli. Dios tenía planes con él y con su casa. Pero ellos por su actitud. Por su deshonra a Dios. Por su desobediencia a la palabra. Luego Dios cambió lo que había dicho. Y Dios le dijo a Eli. Nunca se cumpla lo que yo te he dicho. Nunca yo tal haga. Pero por qué Dios cambió de opinión. Porque Eli no valoró lo que Dios había dicho de él. Porque Eli no honró la palabra que Dios había declarado sobre él y sobre su casa. Y entonces Jehová luego en el futuro cambió de parecer y dijo. Nunca yo tal cosa haga. Pero el problema no fue el diablo ni los demonios. Fue el mismo Eli. Y lo mismo pasó con Saúl. Que Jehová le dijo a Samuel. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Lamento haberlo escogido. Pero no fue porque Dios quiso cambiar de actitud. Es que Saúl tuvo un corazón rebelde. Saúl tuvo un corazón desobediente. No honró a Dios. No cumplió con lo que tenía que cumplir. Está aquí la iglesia. Pero no fue que el diablo se le opuso a los demonios. Él mismo fue el obstáculo. Así que vamos a ver que es lo que va a impedir que Dios haga lo que va a hacer contigo. Porque vuelvo y te digo. No hay ser creado que impida que Dios haga lo que dijo que te va a dar. No hay ser creado que impida que Dios haga lo que dijo que va a hacer contigo. Ahora vamos a ver que actitud tú tienes. El deseo de Dios es honrarte. El deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es usarte para su gloria. Pero que actitud tú tienes. ¿Qué tanto tú valoras a la palabra que Dios te dio hace años? ¿Está cuidando esa palabra? ¿O la está menopreciando? Como Esaú. Que le dijo a Jacó. ¿De qué me vale? ¿De qué me sirve la primogenitura? Coge eso. Gente que no valora lo que Dios le está entregando. Por eso morirán sin ver la gloria de Dios. Y sin ver su promesa cumplirse en su vida. Alaba a Dios. No se te vaya ayergoso. Si gente que no valora. Gente que no valora lo que Dios le ha dado. Y después van a llorar como hizo Esaú. Que cuando Jacó sí que valoró lo que Dios le dijo. Si Jacó sí valoró. Porque Jacó. Yo me imagino que su madre en algún momento dijo. Jacó. Cuando tú estabas en mi vientre. Usted. Tú y tu hermano se peleaban en mi vientre. Y yo turbada. Porque tenía una batalla en mi vientre. Fui a consultar a Dios. Jacó. ¿Y tú sabes lo que Dios me dijo de ti? ¿Qué mami? ¿Qué te dijo Dios? Esa. Ayúdame a predicar. Ayúdame a predicar. Predícalo. Dígame ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo me imagino a su madre contándole a Jacó. ¿Tú sabes lo que Dios dijo de ti Jacó? Cuando tú te peleabas en mi vientre. Dios dijo. Que el mayor serviría al menor. Uy. Y el menor eres tú. Mmm. My God. Tú serás mayor que tu hermano. Ay Dios mío. Uy. Y eso se le quedó a Jacó ahí. Seré mayor que mi hermano. Yo voy a ser el primogénito. Yo soy. Yo soy la cabeza en mi familia. Yes. 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 Es verdad que Saúl salió primero. Pero me le agarré del calcañal. My God. Esos son de esos creyentes que arrebatan la bendición. Que el diablo se la quiere quitar. Y ellos. ¿Pan de va? ¿Pan de va? ¿Pan de la lleva? Alaba la gloria. Alaba la gloria. Agárrate del calcañal. Agárrate. My God. Desde el vientre. Jacó era un guerrero. Yes. Un arrebatador. Un abrebrecha. Que cuando Saúl estaba saliendo. Dijo. Espérate. Y se le agarró del calcañal del pie ahí. Espérate. Vamos a salir juntos tú y yo. Alaba la gloria de Dios. Y con el tiempo. Vemos a uno que no valora. Las cosas espirituales. Y uno que le da valor. Esaú y Jacó representan dos grupos en la iglesia. Gente que por más palabras que Dios le da. Morirán sin verla cumplir. My God. Pero es porque ellos no la valoran. Es porque ellos no la abrazan. Es porque ellos no la viven. Es porque ellos no la creen. Ay Dios mío. My God. Jacó le dijo. A Esaú. Véndeme tu primogenitura. Tú saliste primero. Pero vamos a negociar. Véndemela. Yo no sabía que la primogenitura se vendía. Eso nunca se había visto en la Biblia. Sí, 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 sí. Pero Jacó un hombre sabio. Dice déjame hacer un pacto con este. Que piénsame en lo de la tierra. Que lo que está en el cielo. Sí. Predícalo. Así hay gente que piénsame en lo terrenal. Que en lo espiritual. Un plato de lentejas. My God. Y Jacó lo esperó que tuviera mucha hambre. ¿Eh? Esperó que viniera hambriento del campo. Y ahí estaba Jacó. Que era especialista cocinando. Porque su mamá. Jacó vivía con su mamá ahí en la cocina. Mamá. ¿Qué le he hecho? Mamá. Déjame menearte el arroz. Mamá. Déjame menearte la carne. Sí, sí, sí. Y aprendió a cocinar. Y cuando Jacó vio a Esaú. Le hizo un guiso. Y posiblemente hasta le sopló. Para que el olor le diera. Fluye. Y ahí llega Esaú. Wow. Huele bueno. ¿Qué inventas Jacó? Un guiso. Y me puede dar no. Pero dame un poco no. Yo puedo negociar contigo. Uy. ¿Tú quieres de este guiso? Véndemelo a cambio de tu primogenitura. My God. Wow. Y Esaú dijo pero. Yo como quiera me voy a morir. Carnal. My God. Yo lo que tengo es hambre. Que gente que nada más piensa en lo de abajo. Dios. Yo lo que tengo es deseo de comer. Y Jacó dijo. Bueno pues véndeme la primogenitura. Tú me dices que me la vende. Y yo te doy guiso. Y Esaú dijo. ¿Y de qué me va a servir la primogenitura? Si como quiera me voy a morir. Cuidado. Falta de entendimiento. Gente que no valora las cosas del espíritu. Por eso cuando Jacó arrebata la primogenitura. Ahora Esaú está valorando lo que perdió. ¿Está entendiendo? Porque después que Jacó. Es bendecido por su padre Isaac. Llega Esaú y dice. Padre mío bendíceme antes de morirte. Él dijo. Yo te puedo bendecir. Pero la bendición grande. Se la llevaron. No era tú que estabas aquí. No papá. Ahora fue que yo llegué. Alguien pasó. Alguien pasó primero que tú. Y se la llevó. Y ahora empieza a valorar. Pero Padre mío. Y tú no tienes otra bendición. Si acabó. Oiga. Y Saab dijo. Lo que he declarado con mi boca. No lo puedo revocar. Eso me enseña. Que hay palabras. Que después que salen. No se pueden volver para atrás. Alaba la gloria de Dios. Y Saab bendijo a Jacó. De una manera. Grande. Y ya no podía retratarse. De lo que había dicho. Con toda bendición. Así que Jacó. Arrebató. La bendición. Está aquí. Me está entendiendo. Por eso vengo a decir. Te valora lo que Dios te ha dado. Agarra eso. Agárralo. Valora lo que Dios te ha dado. No te lo deje quitar. Dile al diablo. Que eso que Dios te dio. Herencia de tu padre. Eso que Cristo te dio. Herencia de tu padre. Y que esa viña. No se vende. No se presta. Ni se cambia. Ay alaba la gloria de Dios. No negocie con el diablo. Alaba la gloria de Dios. La viña no se vende. No se presta. Y no se cambia. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda ahora. Vamos aplaude. Aleluya. Así que mire. He aprendido. Que cuando Dios se propone. Hacer algo. Lo hace. Dios no deja nada a media. Lo que el Señor promete. Lo cumple. Y Dios no olvida. Sus promesas. Porque no es hombre. Para que mienta. Ni hijo de hombre. Para que se arrepienta. Aplauda la gloria del Señor. Aleluya. Su palabra no cambia. Su palabra es eterna. Su palabra es infalible. Y por eso. Vemos a. Al Señor. En Génesis. Capítulo 15. Verso 13. En adelante. Diciéndole a Abraham. Abraham. Ten por cien. Por cierto. Que tu descendencia. Morará. Morará. En tierra. Ajena. Y le dijo Dios. Y será esclava. Allí. Y será oprimida. Cuatrocientos. Años. Y le dijo. Más. También a la nación. A la cual ellos servirán. Juzgaré yo. Y después de esto. Saldrán con gran. Riqueza. Es. Mire lo que la fidelidad de Dios. Cuatrocientos años. Cuatrocientos años. Que no es do día. Cuatrocientos años. Son cuatrocientos. Es. Cualquiera borra. En cuatrocientos años. Abra la boquita. Si o no. O pero borra uno. Con cinco y diez años. Y que fue lo que yo te dije. Ya yo no me acuerdo. Abra la boquita. Abra la boquita. Y cuatrocientos años antes. Dios le está diciendo. Tu descendencia. Morará en tierra ajena. Serán esclavos. Durante cuatrocientos años. Serán. Ojo oprimido. Y a esa nación. Que lo va a oprimir. Lo juzgaré yo. Y al final. Se andrán con grandes riquezas. De ese lugar. Cuatrocientos años después. Dios está cumpliendo. Lo que dijo. Hace cuatrocientos años atrás. Ah. Donde está. Lo que me ayudan a predicar. Donde está. Cuando pasaron. Los cuatrocientos años. Dios va dijo. Llegó el tiempo. De sacar a mi pueblo. Llegó el tiempo. De su liberación. Llegó el tiempo. De su libertad. Llegó el tiempo. De sacarlo. De la tierra. De Egipto. Y meterlo. En la tierra. De Canaán. Ay mi alma te alaba. Llegó el tiempo. De hacerle ver al faraón. Que yo soy. El que soy. Llegó el tiempo. De sacar a mi pueblo. Con riqueza. Todo lo que el diablo. Te robó. En esos cuatrocientos años. Te lo va a tener que devolver. En un solo día. Alaba. A donde está. Los que alaban a Dios ahora. Alaba treinta segundos. Alaba. Vengo a decirte. Que si el diablo. Te ha estado robando. En estos últimos meses. O si te ha estado robando. En estos últimos años. Prepárate. Porque te va a tener que devolver. Con interés. Todo lo que. Ay Dios mío. Todo lo que te ha robado. El diablo va a tener que devolverte. Todo lo que te ha robado. Con ese grupo. Yo me conformo. Lo que no dijeron. Amén. No te preocupes. Yo te voy a dejar tranquilo. Pelea tú. Tu batalla. Todo el que me diga. Pastor. El diablo. Me va a devolver. Todo lo que me ha robado. Me va a devolver. Mi finanza. Me va a devolver. Mi salud. Me va a devolver. Mi negocio. Me va a devolver. Mi esposa. Me va a devolver. Mi hijo. Me va a devolver. Mi ministerio. Me va a devolver. Mi llamado. El diablo. Va a devolver. Todo lo que me ha robado. Todo. Todo. ¿Quién profetiza eso? ¿Quién profetiza? Profesai. Dale un aplauso a Dios. Aplaude. Todo. Aleluya. Wow. Dios es fiel. ¿Sí o no? Amén. Allá. Dios es fiel. ¿Sí o no? Amén. Cuando leemos el libro de Génesis. Nos damos cuenta que Dios cumplió lo que prometió. La descendencia de Abraham esclava. ¿Cuántos años? Cuatrocientos y pico de años. Porque Dios dijo que eran cuatrocientos. No cien ni doscientos. Y Jehová le dijo a Abraham y serán oprimidos. ¿Fueron oprimidos? Sí. Dice que el faraón los oprimía. Tanto que su gemido llegó al cielo. La Biblia dice que Dios le prometió a Abraham y castigaré a esa nación. ¿La castigó o no la castigó? Sí, sí, sí. La castigó. Le dijo al faraón te voy a mostrar que yo soy Jehová y que fuera de mí no hay Dios. Que yo soy el que soy. Que yo soy el todopoderoso. Que todo el que yo digo que tiene que servirme me va a servir. Alaba la gloria de Dios. Y cuando Moisés se lo dijo a faraón. Este hombre orgulloso y altivo dijo. ¿Y quién es Jehová? Sí, porque hay gente orgullosa. ¿Y quién es Jehová? Cuidado. Sí, porque él no lo conocía todavía. ¿Y quién es Jehová para que yo deje ir a ese pueblo? Y Moisés le dijo tranquilo que tú lo vas a conocer en poco tiempo. Siéntate. Sí, sí. Todo el que no lo conoce tranquilo. Que tú lo vas a conocer en poco tiempo. Alaba la gloria de Dios. Dios se te va a revelar como el yo soy el que soy. Aplaude a Dios. Dios se te va a revelar. ¡Aleluya! Entonces leyendo esta historia del pueblo de Israel en Egipto. Me doy cuenta de que Dios cumple lo que promete. ¡Aleluya! Esto te lo digo porque no sé lo que Dios te prometió. Y usted me dirá, pastor, pero han pasado 10 años de eso. Dios no tiene que ver cuántos años hayan pasado. Pero con Abraham no pasan 400 y cumplió. Y contigo que lo que ha pasado es 5, 10 años, muchachos. Alaba la gloria de Dios. Tú no te comparas con lo que ha pasado el pueblo de Israel. ¡Oh my God! Predícalo. Y si Dios le cumplió a Abraham después de 400 años. No te va a cumplir a ti que lo que lleva son 2, 3 añitos. Sí, 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 sí. ¿Dónde están los que me dicen amén? Dios va a cumplir. Dígalo. Dígalo. Dios va a cumplir conmigo. Declare eso. Dios va a cumplir conmigo. Ahora la pregunta es, ¿qué Dios dijo de ti? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Sí, porque hay gente que ya hasta se le olvidó lo que Dios le dijo. Hermano, yo me estoy tomando esto tan en serio que cuando Dios me habla lo estoy anotando. ¡Oh my God! ¡Ah! ¿Quién más me dice? Yo también, pastor. Sí, sí, sí. Yo me estoy tomando esto tan en serio que cuando Dios me habla lo estoy anotando. Delicado. Todo es que yo mismo me envío una nota de voz. Así dice el Señor. Cuando Dios me da una revelación. Oiga lo que estoy hablando. Dios en estos días me he estado hablando a través de revelaciones, de sueños. Y cuando me lo da, yo para que no se me olvide, yo mismo me envío una nota de voz. Grabo el sueño hablando. Alaba la gloria de Dios. Y yo mismo guardo la nota, me la envío yo mismo. Y digo, le pongo fecha y digo, Ernesto, este fue el día que Dios te habló para que no se te olvide lo que Dios te dijo. Porque lo que Dios dice se cumple. Ay Dios mío, donde está lo que me dicen amén a eso. Dile al que está a tu lado, lo que Dios dice se cumple. Aplaudí a Dios ahora, me está gustando esto aquí. Alguien está creyendo la palabra, alaba la gloria de Dios. Dios, alguien alabe a Dios. Dios cumple lo que promete iglesia. Los años no pudieron impedir que la promesa de Dios se cumpliera sobre la descendencia de Abraham. La circunstancia en la que estaban, no pudieron impedir que Dios cumpliera lo que le dijo. Alaba Dios, 400 años después Dios visitó a Israel. Lo sacó de Egipto. Condenó aquella nación. Lo juzgó, lo castigó. Y lo sacó con riqueza. Así que si crees que Dios no cumple su palabra, te equivocaste. Y si crees que Dios se va a buscar a otro. Para que ocupe tu lugar, te equivocaste. Y si crees que tú, que tú no irás, te equivocaste, tú eres que irás. Levántate. Y si piensas que Dios va a cambiar de opinión, te equivocaste. Dios no cambia de opinión tampoco. Al menos que tú te vuelvas rebelde e incrédulo. Sí, 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 sí. ¡Ay, gloria! Cuando Jehová le dijo a Moisés, eres tú que vas. Moisés dijo, pero yo no sé hablar, búscate a otro. Y Jehová le dijo, no me discuta, que eres tú que vas. Tú irás y hablarás, faraón. ¿Fue o no fue? Fue. Cuando Jehová llamó a Jeremías, le dijo, tú irás. Y hablarás en mi nombre. Dijo Jeremías, búscate a otro que yo soy un niño. No me diga que busque a otro, que tú irás. Sí, sí, sí. ¿Fue o no fue Jeremías? Sí. Fue. Cuando Jehová le dijo a Joná, eres tú que irá a Nínive y le dará el mensaje de mi parte. Sí, sí, sí. Le va a decir así, dice Jehová. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ve y predica. Y Joná dijo, búscate a otro. Yo no quiero ir. Y Jehová le dijo, no me digas que no vas, que tú irás. ¿Fue o no fue Joná? Lo fueron. Fue incómodo, pero llegó. Alaba la gloria de Dios. Alaba a Dios. La intención de Dios no era que él fuera en un pez. La intención de Jehová era que él fuera tranquilo, bebiéndose un jugo en el camino. Venga, lo va a decir. La intención de Jehová era que él fuera descansando en el barco o en el transporte que fuera. Que él fuera alabando a Dios en el camino, tranquilo, gozoso. Viendo el sol. Pero como no quiso ir a la buena, Jehová lo llevó a la mala. Dios pudo haber enviado a otro, pero cuando Dios dice, eres tú que va. Ay Dios mío. Cuando Dios dice, no voy a buscar a otro, eres tú que va. Te voy a dar un consejo. Ve a la buena. Predícalo. Gracias por ese grupo. Te voy a dar un consejo. Ve a la buena. Porque hay algunos que Dios lo está mandando a que vayan con los dos pies y no quieren ir. A veces tienen que llegar con un solo pie. Jaco, Jaco. Pero llegan. Alaba la gloria de Dios. Dale un aplauso a Dios. Cogiando, pero llega. ¡Uh! ¡Uh! He aprendido que cuando Dios pone el ojo sobre alguien es mejor que vayas. Moisés tuvo que ir. Jeremía tuvo que ir. Jonás tuvo que ir. Y usted tendrá que ir. Agarra eso, agárrala ahí, agárrala. No la dejes soltar. Tú irás. Hay gente que está esperando que tú le hables. Pastor, pero yo hay muchos predicadores. Sí, pero Dios dijo que eres tú que le va a predicar. Y si Dios dijo que eres tú, por más predicadores que hayan, eres tú que va a predicar el mensaje. ¿Usted cree que en el tiempo de Jonás nada más existía Jonás como profeta? ¡Uh! Yo me atrevo a creer que ahí habían cientos de profetas en ese tiempo. ¡Sí! Porque a veces creemos que nosotros somos lo único. ¡Lo va a decir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo va a decir! Si estamos errados como Elías. Que le dijo a Jehová. Jehová, solo yo he quedado. Jehová ha matado a todos los profetas. Y solo yo. He quedado, dijo Jehová. ¡Ay, no, mi hijo, no! ¡Escúchame! ¡Ay, no! ¡No, Elías, no! ¡Mi niño! ¡Mi chichi, no! ¡Mi baby! ¡No! Yo tengo siete mil. ¿Cuánto? ¡Siete mil! ¡Cuánto! Tengo reservado siete mil. Cuando usted cree que nada más queda usted. Hay siete mil en el secreto. ¡Uy! Que Dios lo está formando. ¡Ay, alaba Dios! Que Dios lo está adiestrando. Que Dios lo está preparando. Que Dios lo está capacitando. Está aquí la iglesia. ¡Siete mil que están en el secreto con Dios! Yo, yo me imagino Elías diciendo. ¿Cuánto? ¡Siete mil! ¡Wow! Yo nada más creí que. Yo creyendo que nada más era yo. No, Elías. Hay siete mil. ¿Está entendiendo? O sea que no, no podemos creer la última Coca-Cola en el desierto. ¡Uy! ¡My God! Porque hay siete mil. ¡Alaba Dios! Pero vengo a profetizarte que Dios cumplirá su propósito en ti. ¡Sí, sí! No importa que no sea de fácil hablar. Tú irás. No importa que tú estés joven. Tú irás. No importa que huyas. Corra como Jonás. Tú irás. No importa que digas que no vas a ir. Vas a ir. Y el Señor le dijo a Jacob. Porque no te dejaré. ¡Wow! Me llama eso la atención. No te dejaré. Hasta que haya hecho. Lo que te he dicho. Lo que Dios le está diciendo. Te puse los ojos. Te aparté. Te separé. Te escogí. Y no te dejaré. Hermano. Dios no se da por vencido. No. Si Dios te puso los ojos. Si te enfocó. Si te señaló. Dios no se da por vencido. Y lo que Dios comienza. Dios no se da por vencido. Ah pues usted se lo sabe. Lo termina. Aplaude a Dios ahora. Aleluya. Y estoy por pensar. Que si usted está sentado en esa silla. Fue porque Dios empezó algo contigo. Tú no está aquí por casualidad. No, 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 no. Tú no está aquí por coincidencia. Hay cosas que suceden por casualidad. Por coincidencia de la vida. Cosa que usted se le encuentra en el camino. Pero Dios no opera así. Dios opera con propósito. Dios mueve ficha con propósito. Por eso le dijo a Elías. Desciende. Y encuéntrate con acá. Que va a poseer. La viña de Nabó. Cuando acá. Iba para la viña. Ocuparla. Le dijo Jehová a Elías. Desciende. Y encuéntrate con Él. Dile que esto no es una casualidad. Dios no opera en casualidad. Dios opera. En propósito. Por eso a la madre de Moisés. Le puso en el corazón. Echa el niño en un carrusal. En un alca. Y déjala rodar por el río. Pero ese día. La hija del faraón dice. Siento bañarme. Y la donceña le dice. ¿Te preparamos la ducha? ¿La piscina? No. Quiero ir para el río. ¿Para dónde? Para el río. ¿Casualidad? No. Propósito. Propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Jehová decía. Le voy a meter al libertador al palacio. Voy a poner a que el mismo enemigo me lo cuiden. Lo dijo. Voy a poner al diablo a que me cuide el profeta que va a profetizar. Voy a poner al faraón que me cuide a Moisés. Que el que va a libertar a mi pueblo. Puso al faraón a que lo amamantaran. A que lo alimentaran. A que le enseñaran. A que le enseñaran. A que le capacitaran. A que lo. ¿Dónde están los que alaban a Dios aquí? Eso hace Dios. Cuando Dios dice que eres tú. Pone al diablo a que te vigile. A que te cuide. A que te proteja. Usted me diría. Bueno pastor. Dios usa los cuervos también. Predícalo. My God. Hay gente que cree que nada más Dios usa a los cristianos. Dios usa hasta los inconversos. My God. Él usa a quien le dé el deseo. Sí porque hay gente que son tan religiosos. No él no es creyente. Dios no lo va a usar. Mira hermano. Usted no conoce a Dios todavía. Alaba a Dios. No, no. Usted no conoce a Dios. Jehová usó a la hija del faraón. ¿Usted cree que eso fue casualidad? No. Propósito. El Señor dijo. Lo voy a poner a que me cuiden a Moisés. Los que lo quieren matar. Son los que me lo van a cuidar. Moisés. Aliméntalo. My God. Los que quieren que tú te mueras son los que te van a alimentar. Los que quieren que tú te mueras son los que te van a proteger. Los que quieren que tú te mueras son los que van a cuidar de ti. Los que quieren que tú te mueras son los que te van a diestrar y a capacitar. Hasta que el propósito de Dios se cumple en tu vida. Alguien agarre esa palabra. Te estoy dando una palabra. My God. Sé que el diablo no podrá impedir que Dios haga lo que dijo que va a hacer contigo. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Yo no sé cuál fue la historia que se inventó la hija del faraón para entrar a Moisés al palacio. Yo no sé cuál fue la historia. Porque la Biblia no lo dice. Pero alguna historia se inventó. Pues yo me imagino al faraón diciendo mi hija y ese muchacho. Llego. Papá. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Egipio? ¿Hebreo? Yo no sé qué fue lo que ella se inventó. Pero la gracia de Dios fue tan grande sobre Moisés. Que el faraón dijo. Mi nieto. Cuchicuye. Mi niña. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Faraón si tú supieras el futuro. Ese es el que te va a cortar tu reino. Ese es el que va a acabar con tu imperio. Ese es el que va a sepultar tu ejército. Yo no sé si tú te entendiendo. Pero faraón se encariñó con Moisés. Mi nieto. Mi niño. Y Dios diciendo. Mira como lo está cuidando. Prepara tu muerte. Y faraón diciendo. ¿Ya me le dieron la leche a Moisés? ¿Me le dieron el postre? ¿Me le dieron la papa? Anótenme a Moisés en la escuela. En el colegio. Pónganmele en la mejor escuela. Pónganle a Moisés. Las mejores profesoras. Los mejores profesores. Quiero que este niño sea sábido. Y Dios diciendo. Así mismo faraón. Adiétralo. Prepáralo. Aliméntalo. Cuídalo. Entretente. Gózate con él. Alimenta tu muerte. My God. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Oh Dios. Cuanto alaban la gloria de Dios. Si, si tú supieras como Dios está preparando el escenario para ti. Ay, si tú pudieras ver el escenario que Dios te está preparando. Oh, no fue casualidad que Moisés se criara en el palacio. No fue casualidad que lo entraran al palacio. Eso fue un propósito divino. Eso fue un plan del cielo. No fue una casualidad. Fue un propósito divino. Amén. Y si Dios cumplió lo que dijo a través de Moisés No lo hará contigo Que en medio de un decreto como ese Moisés sobrevivió Está aquí Nadie le pudo quitar la vida Entonces lo que Dios te está diciendo es que lo que Él te dijo Se va a cumplir Agárralo, agárralo ahí, agárralo Se va a cumplir Pastor pero yo no tengo dinero Y a Dios le importa eso que tú no tengas dinero Él es el dueño del oro y de la plata Pastor pero yo no tengo fuerza Dios dice yo soy el que da fuerza al cansado Y multiplico la fuerza al que no tiene Ninguna ¿Dónde está los que agarran esa palabra? Los que agarran esa palabra Pastor, pastor Pero yo no he ido ni a instituto bíblico Y a Dios le importa eso No es Él el que da la sabiduría ¿A qué instituto fue Salomón? ¿A qué universidad fue? ¿Cuántos años estudió? Y Jehová en una sola noche le dijo Es aquí que te doy corazón sabio Y entendido En toda ciencia Se lo dijo en la noche Y cuando despertó ya era sabio El más sabio del mundo ¿Quién agarra esa palabra? Eso te dice Dios te doy corazón sabio Te doy corazón entendido Es aquí que ensancho tu corazón Para que haga todo lo que yo quiero que haga Alaba la gloria de Dios Agarra eso, agárralo Dios te dice te doy sabiduría Así que si ustedes lo que me dicen Pastor yo no sé No sé cómo hacerlo A Dios le gusta esa gente así Porque Jehová le dice Yo te enseño A Dios le gusta esa gente Que le dicen Jehová enséñame Jehová no sé hacerlo Eso fue lo que dijo Salomón Señor Tú has puesto a tu siervo Sobre un pueblo grande Y tu siervo no sabe ni entrar Ni salir Dame sabiduría Para guiar a este pueblo Porque yo no sé Jehová le dijo Tú vas a ver desde hoy ¿Quién se atreve a pedir sabiduría Aquí hoy? Levanta la mano y dile Gracias Señor Porque tú me darás sabiduría Diga yo recibo la sabiduría En el nombre de Jesús Dale un aplauso a Dios Aleluya Termino Señor me ministraba Predicará este mensaje Dios cumplirá Su propósito En mí Pero no solo en mí Yo le puse en mí Para que se haga suyo Ese tema Porque quiero que ese tema Se te quede Cuando tú salgas de este lugar Vas a salir diciendo Dios cumplirá Su propósito En mí No te vas a quedar A la mitad del camino Dios no deja nada A la mitad Óyeme, óyeme Dios no deja nada A la mitad Lo que Dios comienza Lo termina Y dice la Biblia Que el que comenzó En nosotros La buena obra La completará Si ya Dios te sacó De la calle Por algo te sacó Si Dios te sacó De la delincuencia Por algo te sacó Si Dios te sacó Del mundo Por algo te sacó Si Dios te perdonó Tus pecados Por algo te perdonó Si Dios te puso A creer en su promesa Por algo te dio la fe Así que prepárate Que Dios no ha terminado Contigo Lo que Dios te dijo Se va a cumplir Por encima De toda adversidad Aplaude a Dios Ahora Aplaude Aplaude 30 segundos Y declare Lo que Dios ha dicho De mí Se cumplirá Dígalo Lo que Dios ha dicho De mí Se cumplirá Así que termino Diciéndote No te desanimes Si no ha visto Cumplirse Lo que Dios te dijo No te desanimes Si porque a veces Nos desanimamos En el camino Y algunos Hasta se desesperan Si porque no No son capaces De ser pacientes A esperar Que Dios Cumpla lo que dijo Si no que algunos Se desesperan Y quieren ayudar A Dios Hermano Te voy a decir algo No ayude a Dios Porque todo el que Quiere ayudar a Dios Daña el sancocho Si, si, si Alaba la gloria De Dios Si, si, si He visto que todo El que quiere Dice Señor Yo te ayudo Dañate el sancocho Para atrás otra vez My God Te voy a dar un ejemplo Sara Le dijo Abraham Si Abraham Tu no crees Que Dios Se está tardando mucho Uy Como así Sara Como así Sara Oh pero yo he estado Contando Van más de 20 años Que Dios te dijo Que te iba a dar un hijo Tu crees que yo No estaba contando Eso fue en el año 2000 Yo por decir ahí Usted sabe que a las mujeres Les gusta anotar mucho Usted sabe El día que usted cumple años El día que se casó Con ella Los cumpleaños De los muchachos El hombre no vive Pensando en esa cosa Nosotros como que Muchas veces ¿Qué día es hoy? Aniversario Y tú no te acuerdas Que hoy es día De nuestro aniversario Así que yo me imagino A Sara diciendo Abraham Van más de 20 años Que Dios te habló Que te iba a dar un hijo Vamos a ayudar a Dios Vamos a darle una ayudita Porque ya yo me estoy Volviendo muy vieja Y yo quiero ver Lo que Dios te prometió Abraham ¿Tú quieres que yo lo vea? Sí Sara Tú ayúdame ¿Y qué está inventando? ¿Qué tú crees Si tú te tomas A mi sielva Agar Ella es fuerte Ella es joven ¿Te gusta Abraham? No me gusta Pero Cuidado Sí pero Pero Abraham Soy yo que te la estoy dando Soy yo tu esposa Que te estoy dando La facilidad De que tú pruebes Una carne diferente Sara Sara Y es de verdad Que tú estás hablando Sara Sí Sara ¿Tú estás segura? Piensa bien Vamos a darle una ayudita A Dios Que cuando viene a ver El problema soy yo Y tú eres Tú eres fuerte Dice Abraham Que conte Que fuiste tú Que fuiste tú Que salió con eso No fui yo Llegate a ella Mira hasta donde llega Una mujer Desesperada Es capaz de entregar Su marido Para ayudar a Dios Tal vez a Abraham No le gustaba mucho La idea Pero aceptó Se llegó a Agar Y desde que tiró El tiro Pum Embarazada Alaba la gloria De Dios Alguien alaba a Dios A los pocos meses Ahí está Agar Y Sara diciendo Yo te lo dije Mira ya Ayudamos a Dios Ahora yo Voy a hacer Que ella dé a luz En mis piernas Para que este sea El de la promesa Y Dios diciendo Sara 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 ¿Habrá alguna Sara Por aquí? Sara te está Desesperando Ese no fue De quien yo hablé Esa no fue La palabra Que yo dije Yo no dije Que Abraham Iba a tener Un hijo De Agar Yo dije Que tú Que tú Abraham Iba a tener Un hijo De Sara Yo no dije Que era de Agar Yo dije Que era de Sara Y Oba le dijo Tu mujer Te dará un hijo Sara como que No escuchó bien eso O se desesperó Se desesperó El hecho es que Daño el asunto Por desesperada Y así hay gente Que dañan el propósito Porque se desesperan Mujeres que Dios Le tiene un hombre De Dios Un siervo Íntegro Un hombre De la iglesia Pero ella se está Desesperando Lo va a decir Si Si se está Desesperando La sierva Porque cree Que se le está Pasando el tiempo Porque cree Que la guagua Ya se fue Lo dijo Habrá alguna Sara Desesperada Por aquí A las que están Solteras Dios te está Diciendo No te Desespere Debieron de Escucharse Más fuerte Dios te está Diciendo No te Desespere El diablo Es que te quiere Hacer ver Que a ti Te dejó La guagua La guagua Tuya No ha Llegado Todavía Viene De camino Así que Tranquila Quédate ahí En la parada Por donde Dios Jehová Te dijo Que va A pasar La guagua A recogerte Y cuando Dios te Diga Súbete Súbete Que esa es A la gloria Aplaude a Dios Agarra eso Yo sé Porque Dios Me puso A decir eso Espero que No haya Alguna Sara Desesperada Por ahí Con esto Oro Dios cumplirá Su propósito En mí Póngase de pie Declarando eso Dios cumplirá Vamos Eso se tiene que Retumbar aquí Dios cumplirá Su propósito En mí Ahora la pregunta Es ¿Conoces tú El propósito? ¿Sabe a qué Dios te llamó? ¿Sabe para qué Dios te trajo aquí? ¿O tú eres De los que Dices Jehová ¿Para qué Tú me llamaste? Sí porque Hay creyentes Así Jehová ¿Para qué Tú me llamaste? Todavía No conocen El propósito Pero si Ya tú Conocen El propósito Para el cual Dios te llamó Tú tienes Que declarar Esta palabra Dios cumplirá Su propósito En mí Yo creo Eso ¿Quién más Lo cree? Así que Termino Diciéndote No te desenfoques Tal vez El enemigo Hizo que Te detuviera En el camino Sí porque Hay algunos Que se desaniman Y se detienen Otros que Se salen Del camino Porque se Desesperan Pero Dios Me dio Esta palabra Para ti Y me dijo Dile Que cumpliré Mi propósito En su vida Agárralo Y oye Lo que me atrevo A profetizarte No morirás Hasta que veas Lo que Dios Te dijo Lo voy a repetir No morirás Hasta que veas Lo que Dios Te dijo Y si te muere Si te muere Sin ver Lo que Dios Te dijo Oye el Dios Que tú tienes Que Dios Es capaz De resucitarte De nuevo Para que se Cumpla Lo que te prometió Ay Dios Mijo Donde está Los que agarran Esa palabra Ese es el Dios Que yo creo Ese es el Dios Que yo creo Quien más me dice Amén también Si, si, si Si te muere Sin ver Lo que Dios Te dijo Dios es capaz De resucitarte Para que veas Lo que Él Te dijo Porque cuantos No se han muerto Sin ver Lo que Dios Le dijo Y tú sabes Lo que hace Dios Los resucita Levántate Aplaude a Dios Ahora Aplaude a Dios Ahora Así que Que es lo que Dios Espera de ti hoy Con esto Oro y cierro Que rompe El techo No te limite Ante el obstáculo Si no te dejan Entrar por la puerta Rompe el techo Si no te dejan Pasar por la ventana Rompe el techo ¿Dónde está? No, no, no ¿Dónde está Lo que me dicen? Amén Todo el que está Viendo esta transmisión Si no te dejan Entrar por la puerta Rompe el techo Si no te dejan Pasar por la ventana Rompe el techo Los que estaban Los que estaban Con el paralítico Con el paralítico Dijeron No hay manera De entrarte adentro Solo el único Medio que vemos Es rompiendo el techo Y dijeron Al paralítico ¿Tú te atreves A que te subamos Por el techo? Y el dijo Si Y si va Y te cae Que me caiga Es riesgoso Te podría morir En esa caída Que me muera Pero lo que no quiero Seguir es siendo Paralítico Hoy o me sana O me muero Pero me voy a arriesgar A que me bajen ¿Dónde está Los que se van a arriesgar Hoy? A un esfuerzo Es lo que Dios Te está diciendo Está aquí Dile al que está a tu lado Dios quiere Que haga un esfuerzo Haz esfuerzo Provoca Tu milagro Ay Dios mío Díselo Provoca tu milagro Vamos a cantar eso Vamos a cantar eso Para orar Rompan el techo Rompan el techo No sé cómo lo harán Porque mi esperanza No está en nadie Sí mi Dios Que rompan el techo No sé cómo lo harán Y déjeme a Cristo Que Él me sanará Y yo he escuchado Y yo he escuchado Que nace en milagros Végueme a entrar Y yo he escuchado Que ahí está mi amado Végueme a entrar Quiero estar Quiero estar donde Solo así podres andar He buscado en todo lugar Y no he encontrado Nada me ha curado Estar donde tú estás Cambiará mi ansiedad Es que en el encuentro Es que en el encuentro Todo y mucho más Que rompan el techo No sé cómo lo harán Es que mi esperanza No está en nadie Que rompan el techo No sé cómo lo harán Y déjeme a Cristo Que Él me sanará Yo no sé tú Lo he escuchado Él hace milagros Végueme a entrar Yo he escuchado Que ahí está mi amado Végueme a entrar Quiero estar donde tú estás Solo así podres andar Te he buscado en todo lugar Y no he encontrado Nada me ha curado Estar donde tú estás Cambiará mi ansiedad Es que en el encuentro Todo y mucho más Quiero hacer dos oraciones Seguimos ahora Quiero hacer dos oraciones La primera es para aquellos Amigos que están aquí Que sienten que Dios Lo está llamando Con un propósito Esas personas Que no están visitando Que me dicen Pastor yo siento Que Dios me está llamando Siento que Dios Tiene un propósito Con mi vida Pasa aquí Yo quiero orar por ti Ven yo quiero orar por ti El Señor tiene Un propósito contigo El Señor te está llamando El Señor te está llamando Venga, venga, venga ¿Quién más? ¿Quién más? Me dice Pastor Yo también Yo también siento Que Dios me está llamando Estoy abriendo El altar Para alguien que me diga Pastor, Pastor Ore por mí Ore por mí Siento que Dios Tiene un propósito Con mi vida Siento que Dios Tiene un llamado Especial conmigo Ven, quiero orar por ti Ven, pasa Ven, a veces necesitamos Ser valientes Para esto Se necesita valentía Se necesita Ser esforzado Romper el techo Oh, quiero orar por ti Quiero orar por ti Ven, quiero orar por ti Ven, ven Gloria a Dios Gloria a Dios Cuánto da un aplauso A Dios por esa vida Que viene Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Viene otra vida más Siga aplaudiendo Quien más me dice Pastor, ore por mí No importa tu condición No importa tu situación Dios te está llamando hoy Dios te está escogiendo hoy Dios te está llamando hoy Dios te está llamando hoy Gloria a Dios Juan, ven, ven, ven Ayudándome a comer Melvin, ayúdame a comer Quien más, quien más Quien más me dice Pastor, pastor Ore por mí La iglesia orando hermano Estamos ahora atrás de las almas La iglesia intercediendo Alguna otra vida Que me diga Pastor, ore por mí Siento que Dios Me está llamando Siento que Dios Me está escogiendo Oh, quiero orar por ti No salga de este lugar Una alma más Una alma más Una vida más Que me diga Pastor, pastor Ore por mi propósito Pastor, ore por mi llamado Yo siento Yo siento que Dios Me está escogiendo Oh, gloria a Dios Dale un aplauso a Dios Por esa, por esa vida Que viene Aplauden Venga Una de ellas Venga Agárrese ahí con ella Quien más, quien más me da Me da la oportunidad De orar por ti Quien más me dice Pastor Una vida más Una más Una más Que me diga Pastor Dios me está llamando Siento que Dios me habló Siento que Dios habló A través del mensaje Quiero que oren por mi Quiero que clamen por mi Quiero orar por tu propósito Los hermanos Vayan orando por ello Quiero orar ahora Por alguno De los creyentes Que sienten Que su propósito Como que se detuvo Como que el llamado Se detuvo Como que necesitan Un empujoncito Yo sé lo que estoy hablando Quiero abrir el altar Para ese grupo Que me dice Pastor Yo siento Que algo está retenido En el llamado Que Dios me hizo Y necesito reactivarme hoy Venga Pase aquí Pase aquí Pase aquí Pase aquí Venga Con esta oración Terminamos Todo el que sienta El que sienta El que sienta El que sienta Gloria a Dios Gloria a Dios Si siente pasar Pasa Si siente Que tú tienes Un llamado especial De parte de Dios Pero hay algo Que te está reteniendo Pero hay algo Que te está impidiendo Crecer Avanzar Si siente Que te estancaste Como que no avanza Como que no crece Como que no adelantas Como que necesita Una ayuda Ven Quiero que oremos Por ti Y vamos a declarar Rompe el techo De la religión Agarre 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 esa declaración Declare Dígalo Rompe el techo De la religión Rompe el techo De la maldición Rompe con todo Yugo de opresión Rompe, rompe, rompelo Rompe el techo De la religión Rompe el techo De la maldición Rompe con todo Yugo de opresión Rompe, 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 rompelo Todo el que pasó Agarre la mano Del que está al lado Por favor Agarre la mano Del que está al lado Y levántesela al cielo Rompe con todo Yugo de opresión Rompe, 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 rompelo Y dígale gracias Señor Por haberme llamado Dígale gracias por haberme escogido Reconozco Que hay un propósito En mi vida Y hoy me levanto En el poder de tu espíritu Voy a cumplir Con mi propósito Voy a cumplir Con mi llamado Todo lo que me está estancando Todo lo que me está impidiendo avanzar Ahora mismo empieza A salir de mi casa A salir de mi familia A salir de mi vida A salir de mi ministerio Todo lo que me impide avanzar Se rompe ahora Vamos declare Se rompe ahora Declárelo Se rompe ahora Toda opresión Se rompe ahora Toda alimentación Se rompe ahora Todo obstáculo Se rompe ahora Todo desánimo Se rompe ahora Declara Todo lo que me impide Alcanzar Lo que Dios dijo Que voy a alcanzar Se empieza a romper ahora Se rompe ahora Declare eso Se empieza a romper ahora Se empieza a romper ahora Fuera toda opresión Del diablo Fuera toda opresión Del diablo Fuera toda opresión Del diablo Declare Fuera 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 Declaro liberación Declaro liberación Todo espíritu del diablo Que le hace la guerra Que le hace la guerra a tu pueblo Empieza a perder fuerza ahora Se debilita Empieza a perder fuerza ahora Se debilita Faraón deja ir al pueblo Faraón deja ir al pueblo Suelta Deja al pueblo libre Suelta Suelta al pueblo Suelta Deja ir a mi pueblo Se dice Dios Se cae ir al pueblo Suelta Amén Todo desánimo Del diablo Toda opresión Del diablo Se rompe Tod obstáculo Del enemigo Se rompe Pierde fuerza ahora Se rompe Pierde fuerza ahora Se rompe Pierde fuerza ahora Se rompe Se rompe Tracción Se rompe Opresión Deja de Se rompe Dibieza Desenfoque Ahora Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Declare, se rompe Se rompe Declare, se rompe Se rompe Declárelo, declárelo Declárelo, declárelo Se rompe Todo lo que te está impidiendo crecer Todo lo que te está impidiendo avanzar Se rompe ahora Le doy una orden ahora Ahora Se rompe Fuera 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 Espíritu del diablo Suelta, suelta su ministerio Suéltalo Suéltalo Alguien declare Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera 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 Trae liberación Señor Trae rompimiento Trae avivamiento Trae avivamiento ahora Trae sanidad ahora Trae liberación ahora Trae salvación ahora Alguien grite Alguien grite yo me libero Alguien grite yo me libero De todo yugo del diablo Yo me libero De todo estancamiento Diga yo me libero Diga yo me libero Ahora 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 Fuera 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 Hay un avivamiento por aquí Hay un avivamiento Hay un levantar por aquí Levántate 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 Dije que te levante Levántate 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 Desánimo Desánimo Pensamiento negativo Suelta Levántate Levanta la mano Hay un avivamiento Para ti Lo que Dios te dijo Se cumplirá Lo que Dios habló De ti Se cumplirá La mano de Dios Está sobre ti Dios te está diciendo No te dejaré No te dejaré Hasta que se cumpla Lo que te he dicho Dios mío El poder de Dios Está sobre ti Atento con ella El poder de Dios Está sobre ti 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 Levanta las manos Ve una activación De Dios Sobre ti Lo que Dios habló De ti Se va a cumplir Lo que Dios habló De ti Se cumplirá No importa El pronóstico No importa La circunstancia Dios me dijo Dile Que el propósito Mío Se cumplirá Por encima De toda adversidad Por encima De todo pronóstico Hoy hay una activación En tu vida Hoy hay una activación Dios te dice Levántate 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 Hay un fuego Sobre ti Hay un fuego 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 Que te está cubriendo Ahora Te está cubriendo Declárelo 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 Gracias papá Gracias Porque tú Cumplirá Cada promesa Tú cumplirá Cada palabra Gracias padre Lo declaro Lo declaro Levanta las manos Levanta la mano Evangelista Hay un propósito En ti Hay un llamado En ti evangelista Te llevo A tu barrio Te llevo A tus inicios Te llevo Al lugar Donde te criaste Te llevo A la tierra Donde te vieron Crecer Porque voy a hacer Grandes cosas Contigo Evangelista Dios me dice Estoy formando En ti Un evangelista Estoy formando En ti Un predicador Estoy formando En ti Un ministerio Estoy formando En ti Un llamado Dios me dice Hoy te sello Hoy te sello Alguien de gracia A Dios Por este hombre Recibe La unción Del espíritu Recibe El fuego Lo que no pasaron Aquí adelante Levante la mano Ahí donde está Padre Gracias por ellos Gracias por el llamado Gracias 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 por el propósito Que hay en cada uno De ellos Señor yo te claro Que se cumplirá El propósito Que el llamado Lo verán Oh Señor Verán lo que Tú prometiste Oh Señor No morirán Sin ver Tus promesas Declaro En el nombre De Jesús Que van a salir De este lugar Renovado Van a salir De este lugar Transformado Y van a salir De este lugar Señor convencido De que el propósito Tuyo Se cumplirá En cada uno De ellos En el nombre De Jesús La iglesia dice Amén Denle un aplauso Fuerte A Dios Aplauda fuerte Siga aplaudiendo Treinta segundos Donde están Los que me dicen Yo recibo Esa palabra Donde están Los que dicen Yo recibo Esa palabra Abrace al que Está al lado Bendígalo Dios te bendiga Dios te guarde Dios te proteja O Dios te bendiga Esa palabra Esa palabra